Música Quintada, vertero, periódica Con tu rebaje de fuego Sigue llenando mi copa Con tu maldito veneno Hasta verme como un loco Revolcándome en el suelo Sigue llenando mi copa Con el amigo traba el riego Cuando me veas borracho Canto, reanto, canto solo Entre blasfemias y risa Al mal que aborra los ebrios No me arrojes a la calle Buen amigo, ahora no Ten en cuenta que me embriago Con tu maldito remedio Yo, yo quiero matar el alma Que idiotiza mi cerebro Unos se embriagan con vino Otros se embriagan con beso Como yo, no tengo amores Y los que tuve murieron Las te encuentro en el vino Que me britan tabernero Todos, todos, todos los que son borrachos No es por el gusto de serlo Solo Dios conoce el alma Que palpita en cada ebrio ¿No ves? ¿No ves mi copa vacía? Echa vino tabernero Que tengo el alma contenta Con tu rebaje de fuego Sigue llenando mi copa Que ya no tengo ni menos Que tiempo Но ves mi copa ¿No ves? No ves